Espíritu Santo Ven a mi vida, quema con fuego todo mi corazón Quebranta mi alma, llénala de gracia Te necesito, Espíritu de Dios Satura mi corazón con tu presencia Satura mi corazón con tu unción Satura mi corazón con tu presencia Satura mi corazón con tu unción Espíritu Santo Ven a mi vida, quema con fuego todo mi corazón Quebranta mi alma, llénala de gracia Te necesito, Espíritu de Dios Satura mi corazón con tu presencia Satura mi corazón con tu unción Satura mi corazón con tu presencia Satura mi corazón con tu unción 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 No, no, no 120 esperaban la promesa del Señor 120 esperaban el Espíritu de Dios Un estruendo desde el cielo descendió con gran poder 120 saturados del poder pentecostés Satúrame Señor con tu Espíritu Satúrame Señor con tu poder Satúrame Señor con tu Espíritu Con este gran poder pentecostés Satúrame Señor con tu Espíritu Satúrame Señor con tu poder Satúrame Señor con tu Espíritu Con este gran poder pentecostés 120 esperaban la promesa del Señor 120 esperaban el Espíritu de Dios Un estruendo desde el cielo descendió con gran poder 120 saturados del poder pentecostés Satúrame Señor con tu Espíritu Satúrame Señor con tu Espíritu Satúrame Señor con tu Espíritu Con este gran poder Pentecostés Satúrame Señor con tu Espíritu Satúrame Señor con tu poder Satúrame Señor con tu Espíritu Con este gran poder Pentecostés Con este gran poder Pentecostés El pueblo del Señor está gozoso Porque su Rey está aquí El pueblo del Señor se siente alegre Porque su Rey está aquí Cristo está aquí, mi Cristo está aquí Qué alegría siento en mí Cristo está aquí, mi Cristo está aquí Qué alegría siento en mí El pueblo del Señor está gozoso Porque su Rey está aquí El pueblo del Señor se siente alegre Porque su Rey está aquí Cristo está aquí, mi Cristo está aquí Qué alegría siento en mí Cristo está aquí, mi Cristo está aquí Qué alegría siento en mí Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Cristo es mi supremo Rey Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Cristo es mi supremo Rey Todo lo que respire, todo lo que respire Todo lo que respire, alabe al Señor Todo lo que respire, todo lo que respire Todo lo que respire, alabe al Señor Todo lo que respire, alabe al Señor Con mis manos, con mi boca, con mi canto Yo te alabaré Yo te alabaré Con mis manos, con mi boca, con mi canto Yo te alabaré Da gloria, da honra Da gloria, da honra Da gloria, da honra Da gloria, da honra Un, dos, tres, cuatro, cinco, 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 cinco Uno, dos, tresガイos Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Esta vida todo es vanidad, es efímero y se pasará Más si le aceptas a Cristo Jesús, mi de eterna tu alma dará Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Yo no canto por cantar Ni que digan que soy el mejor Solo trato de expresar Lo que digo y lo que Dios me da Con tanto dolor que hay De que sirve cantar por cantar Es mejor clamar a Dios Y escuchar mensaje del Señor El pueblo gime, el pueblo pide El pueblo pide mensaje del Señor Los que cantamos, cantemos todos Para gloria de Dios Y no para competir Y no para competir Y no para competir Lo que respire alabe al Señor 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 Al Señor Mi corazón entona la canción Cuán grande es el Señor Cuán grande es el Señor Mi corazón entona la canción Cuán grande es el Señor Cuán grande es el Señor Y canta, canta Y di que sé Y di que sé Que Jesucristo a tu vida llegó Cuando lo entiendas le alabarás Y cantarás cánticos con amor 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 En todo lugar vive Dios En los montes, el mar y en los cielos Y en todo lugar vive Dios porque es dueño del universo, su luz es como un lucero que alumbra por los senderos de esta pobre humanidad que va por la oscuridad, dueño del universo dueño del universo, grande es el señor, porque es dueño del universo en todo lugar vive Dios, en todo lugar vive Dios y en todo lugar vive Dios en las aves y en el tiempo y en todo lugar vive Dios porque es dueño del firmamento se manifiesta aquí en la tierra y es bueno en donde quiera regala paz, amor y cariño porque grande, grande es Dios dueño del universo dueño del universo grande es el señor porque es dueño del universo en todo lugar vive Dios en todo lugar vive Dios que es dueño del universo que es dueño del universo que es dueño del universo hace tiempo que es dueño del universo hace tiempo que yo busco mucho más de tu presencia hace tiempo que yo quiero mucho mucho más de ti para que no me olvides para que no te alejes de mí debo de confiar en ti para que no me olvides para que no me dejes para que no te alejes de mí debo de confiar en ti debo de confiar en ti debo de confiar en ti hace tiempo que yo busco mucho más de confiar en ti mucho más de tu presencia mucho más de tu presencia hace tiempo que yo quiero mucho mucho más de ti mucho mucho más de ti para que no me olvides para que no me olvides para que no me dejes para que no te alejes de mí debo de confiar en ti para que no me olvides para que no me dejes para que no te alejes de mí debo de confiar en ti para que no te alejes de mí 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 ven, limpia todo todo mi corazón lo entrego a ti dulce Señor que no te alejes de mí 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 Que descienda tu presencia Y que llene todo este lugar Que descienda tu presencia Y que pueda yo cantar Que descienda tu presencia Y que llene todo este lugar Que descienda tu presencia Y que pueda yo cantar Toma mi vida Ven, limpia todo Todo mi corazón lo entrego a ti Dulce Señor Toma mi vida Ven, limpia todo Señor Todo mi corazón lo entrego a ti Dulce Señor Toma mi vida Toma mi vida Que descienda tu presencia Que descienda tu presencia Y que llene todo este lugar Que descienda tu presencia Y que pueda yo cantar Toma mi vida Toma mi vida Ven, limpia todo Todo mi corazón Todo mi corazón lo entrego a ti Dulce Señor Dulce Señor Dulce Señor Dulce Señor Dulce Señor Toma mi vida surgeon Indicusio Poe Nos Toda Gracias por ver el video. 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 Si yo no soy nada, todo te lo debo a ti. Quiero proclamarte. Quiero adorarte, oh Señor. Quiero glorificarte. Tú eres todo, tú eres amor. Quiero proclamarte. Quiero proclamarte. Quiero proclamarte. Es tu amor el que me ayuda, me da fuerza más y más. Pues sin ti yo no soy nada. Todo te lo debo a ti. Quiero... Proclamarte. Quiero proclamarte. Quiero proclamarte. Quiero proclamarte. Quiero proclamarte. Quiero proclamarte.